Señora, sáquelo a bailar, díselo Al amor correré y guararé, al amor correré y guararé ¡A la fuma! Correré y guararé, correré y guararé, correré y guararé ¡Pura vida! Rachito de luna y amor, donde canto con el corazón Rachito de luna y amor, donde canto con el corazón Al amor correré y guararé, al amor correré y guararé Al amor correré y guararé, al amor correré y guararé Correré y guararé, correré y guararé, correré y guararé Rachito de luna, mi vida, yo te canto con el corazón Rachito de luna, mi vida, yo te canto con el corazón Al amor correré y guararé, 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 correré y guararé, correré y guararé Javier Mendoza Javier Mendoza Mendoza la cumbia, primo Oye Javier Mendoza Uepa Las cariñosas Máñez Sigue la cumbia Sigue la cumbia Sigue la cumbia Sigue la cumbia Eso, eso La cadera papi La cadera Sigue el negro de la pana primo Y que suene el chile frito Dice Todo el negro en La Habana Yo soy el negro más guapetón Yo soy el más guapero Que se pasea por el mar Mi negra se vuelve loca Con su cintura cerca del mar Y quiere que yo le cante Porque tengo Parra, papá Mi negra Mueve tu cintura Hermero negra Déjate llevar Deja de sentirme Y de mí la santa Toda tu sabroso ya Hermero negra Déjate llevar Parra Yipa Hu Música De todo el negro en La Habana Yo soy el negro más guapetón Yo soy el más guapetón Yo soy el más guapero Que se pasea por el mar Mi negra se vuelve loca Con su cintura cerca del mar Y quiere que yo le cante Porque tengo Parra, papá Mi negra Mueve tu cintura Hermero negra Déjate llevar Deja de sentirme Y de mí la santa Toda tu sabroso ya Hermero negra Déjate llevar Esa cadera prima Esa cadera Súbelo, 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 súbelo Mi negra Más guapera ¡Súbelo, súbelo, 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 súbelo! ¡Gracias! ¡Gracias!